16.000 actividades se desarrollarán este fin de semana en todo el país, destacando las fiestas de mayo ya en la ciudad de Bluefield, propias de la cultura caribeña. Se inició la instalación de un tanque de agua potable en el sector de Bataola Sur, en Managua, con capacidad de almacenamiento de 1.3 millones de galones y mejorar el servicio a unos 30 barrios del distrito 1 y 2 de la capital. Este proyecto se ejecuta gracias al apoyo de Japón a través del JICA. La producción de queso aumentó en los primeros tres meses del año 2.7%. Esto representa que entre enero y marzo del 2024 se registró 45.9 millones de libras de este producto. Del total producido, el 81% viene de las 32 plantas industriales y el 19% restante de las 707 pequeñas queseras artesanales que existen a nivel nacional. Desde las casas maternas se prepara la celebración del Día de las Madres Nicaragüenses. Además, la vicepresidenta Rosario Murillo hizo un llamado al cuido y respeto a la vida de cada mujer. Nerissa Bonilla, TV Noticias.